Música Bueno queridas amigas acabamos de terminar aquí Solo que he hecho y está aquí Fernando dándonos ánimos Dándoos admiración porque sois lo más, lo más Tengo que acercar con la música cariño que si no no se oye ¿Qué decías? ¡Gora Feliniak! O sea, yo me quedo muerto viéndoles porque no puedo, es que me quedo muerto No tengo nada más que decir Bueno chicas y que tal vosotras Pues ha sido maravilloso, vivas en lo coche, nos encanta la gente, los niños, todo es maravilloso Os queremos solo coche Es que voy a decir, yo ya lo ha dicho todo ella, maravilloso todo Ay que ojos, que maravilla Bueno pues nada amigas, hemos echado mogollón de menos a Bárbara, Bárbara Espero que estés descansada, que hayas descansado cariño Y nada, nosotras Nos seguimos viendo por los barrios, nos seguimos viendo en el Badulac Este mes de septiembre tenemos mogollón de cositas Así que no nos perdáis de vista chicas Seguirnos, seguir estando con nosotras, seguir apoyándonos Que nosotras vamos a estar ahí, dándolo todo cariño, con mucho cariño, mucho amor Y mucho humor, por lo menos eso vamos a intentar Chica Cariño Suscríbete a nuestro canal cariño ¡Gracias por ver el video!